Hoy en el pleno el alcalde ha afirmado que ni siquiera se va a cumplir porque a ellos les parece mejor los PICS. La moción era un punto aparte, es decir, la moción llevaba, por un lado, ampliar el número de PICS que había en el ayuntamiento y por otro lado las carteleras para uso de vecinos, ya no de asociaciones, que esas sí cualquier actividad pueden anunciarla en los PICS, pero hay vecinos que la brecha digital no te la voy a contar, que ya nos la sabemos. ¿Los PICS son, para quien no lo entienda, los puntos de información ciudadana? Las pantallas que tenemos allí, eso es. Nosotros se aprobó, no es que pidiéramos, es que se aprobó en el pleno en colocar por cada barrio una cartelera en la que el vecino que se le haya escapado el gato, el que busque trabajo o los trabajadores que están en huelga con sus reivindicaciones, que pudieran ponerlo con un mantenimiento, por supuesto, para que eso no se convierta en un basurero de una limpieza cada mes, es lo que se aprobó exactamente. Son carteleras que existen en muchísimos municipios, y que hoy nos han dicho que ese acuerdo no piensan cumplirlo. Es más, son varios los sindicatos y colectivos que han recibido denuncias por poner carteles en Portugalete, y es que no tienen dónde ponerlos. Con respecto a temas puntuales como la cartelera, es que es una moción, creo que del año 2015 o del año 2016, lo que se ha explicado en el pleno es que estamos en el año 2021, y que la tecnología y la información, y el acceso a la información por parte de los vecinos, hoy en día la gente, creemos que una ciudad más moderna, como estamos haciendo y modernizando nuestro municipio, apuesta más por tener la información interesante para todas las movilizaciones culturales, deportivas, todos los actos que se llevan a cabo en nuestro municipio, que es un municipio con mucha intensidad en ese sentido, se utilizan los PICS, que es la tecnología moderna de información que se tiene en cualquier ciudad moderna. Creemos que los ciudadanos, hoy en día, lo que menos reclaman son paneles pegados de carteles en las paredes, pero ese no es al fondo del debate. El debate, como te he dicho, es lo que se cuestionaba, la pluralidad que hay en este ayuntamiento para debatir sobre cualquier cuestión que los partidos políticos creen interesante para nuestro municipio, o incluso con temas y mociones que se han presentado que no tenían nada que ver para Portugalete, y que se ha respetado su propuesta y la han defendido allá como han considerado.